El coro de mujeres de los pueblos indígenas de México, Yolotlin, dirigido por la compositora mexicana Leticia Armijo, te invita al concierto Corazón de Piedra Verde, canciones en lenguas indígenas de México del siglo XVI al XXI, dentro del ciclo de grandes autores e intérpretes de la música organizado por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid. La cita es en el Auditorio Nacional de Madrid el sábado 19 de noviembre a las 19.30 horas. Acompáñanos.